Otro de los temas abordados en la actividad de Iñea y Jerefor fue el de la genética para eficiencia de conversión. La base del enfoque sobre este punto fue el crecimiento y performance reproductiva de hembras del núcleo informativo Jerefor de Iñea Glencoe, ubicado en el paraje Cañada del Pueblo, en el departamento de Paisandú. La expositora sobre este tema fue la ingeniera agrónoma PHD Thais De Vicenzi, quien aseguró en su presentación que el mérito genético para eficiencia de conversión expresado en los datos esperados de la progenie disponible en la evaluación de Jerefor es una excelente herramienta para la mejora de resultados económicos de la ganadería al reducir el consumo de alimentos sin afectar el desempeño de los animales. Bueno, las informaciones que se extraen son básicamente cómo incide el mejoramiento genético para eficiencia de conversión en las características de crecimiento y de reproducción en las hembras, pero cuando están en sistemas extensivos de producción. Entonces ahí, lo que se hace allá en Glencoe, se utilizan los padres con EPD para eficiencia de conversión alta y baja, clasificada alta y baja, y vemos cómo esas hijas de ellos se van a desarrollar en esos sistemas que son bastante extensivos. Entonces lo que presentamos hoy fue todo lo que los pesos, cómo se desarrollan esos animales allá en nuestro núcleo de Glencoe, en la estación de Iña-Tacuarembó, tanto de la parte de crecimiento, cuanto dos características de variables reproductivas, que fueron la incidencia de ciclicidad ovárica previa a la inseminación y el porcentaje de preñez de esas hembras, hijas de padres de alta y baja eficiencia de conversión. Sintéticamente, ¿qué conclusiones se han sacado? Que hoy por hoy tenemos animales que son un poco más, entre 2 y 2.7% más pesados a partir del primero año, para las hijas de padres de alta y baja, y eso no tiene ningún efecto en las variables reproductivas. O sea, la mejora para eficiencia de conversión no afecta tanto la capacidad de ciclicidad ovárica de esas hembras previa a la inseminación, ni el porcentaje de preñez, eso con el set de datos que tenemos hoy. La idea es seguir avanzando, pero a nivel reproductivo no tenemos ningún impacto negativo en la mejora genética para eficiencia de conversión. Sigue dependiendo del manejo y de la selección a nivel de campo, ¿verdad? Obviamente tiene mucho impacto del manejo y sobre todo el manejo alimentar, pero vamos tratando de... O sea, todo el trabajo que hacemos está diseñado para sacar esos efectos y entonces evaluamos las hembras en condiciones similares en un sistema de cría extensivo. En ese sistema que estudiamos no hay efecto del uso de padres de alta y baja eficiencia de conversión. Pero, de cualquier modo, en la biología nunca está todo dicho y seguramente van a seguir las investigaciones adelante. Exactamente. O sea, la idea es seguir estudiando y bueno, ir agrupando, agregando información a esa base de datos porque los ciclos reproductivos de las hembras vacunas son ciclos bastante largos. Entonces, desde que nace la ternerita hasta que siga destetando sus terneros futuros, es ir agregando información y tener cada vez resultados más robustos y conclusivos. ¡Gracias!